Hola, muy buenas. Estamos en TV PSOE, tu televisión para conocer, para poder escuchar y ver a personas que estamos eligiendo sobre temas que también estamos eligiendo que consideramos que pueden ser de tu interés. Un medio de comunicación creado para conversar sobre cuestiones políticas que creemos que tenemos que profundizar en ellos con conversaciones con responsables políticos de nuestra provincia. Hoy tenemos con nosotros al presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, a Carlos. Carlos, Carlos, bienvenido a la televisión del Partido Socialista Obrero Español de Cáceres. Muy buenas. Encantado de estar un día más con vosotros. Pues hoy vamos a hablar de un tema que me parece que no solamente ha sido, no solamente es, sino que en este 2021 y en los próximos años va a ser muy importante para el futuro de la Diputación Provincial, para el futuro de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, especialmente para una provincia como la provincia cacereña, que es esencialmente una provincia rural, donde los medianos y pequeños pueblos son la referencia principal de todos y cada uno de los habitantes que habitan, cerca de 400.000 en ellos. Y es que ya no solamente es imprescindible hacer que la gente se mantenga en los pueblos, sino contar con los recursos necesarios para que podamos crear y al mismo tiempo creer en que es posible vivir en estos recursos. Y esos recursos necesarios proceden no solamente de fondos de los impuestos que pagan nuestros ciudadanos, sino también de los recursos que puedan venir del Estado y, sobre todo, y cada vez más, de los recursos que puedan venir de la Unión Europea, que puedan venir de Europa. Hoy, si te parece, Carlos, vamos a hablar de esos fondos creados a raíz de la pandemia del año pasado, el 2020, los fondos de reconstrucción, de reactivación de la economía en los países de la Unión Europea, que llegan también a España, que llegan también a Extremadura y que deben llegar también a la provincia de Cáceres. Si queremos, efectivamente, y así se quiere, que Europa sea también una Europa rural, una Europa de los pueblos, donde se ha puesto tan de manifiesto que la vida en los pueblos es esencial para el mantenimiento del medioambiente, para el mantenimiento de la generación de alimentos, pues es absolutamente imprescindible que los proyectos de inversión lleguen. Yo sé que la diputación ha estado trabajando y está trabajando en la actualidad para hacer que cada vez sea mayor el número de proyectos que salgan de aquí, que salgan de la provincia de Cáceres, que salgan de la diputación, que salgan de los pueblos, para conseguir esos fondos europeos, para realizarse y ejecutarse en los próximos meses y años. Y quería que nos comentara, en este escaso tiempo que tenemos, pues dónde ha puesto la mirada la diputación de Cáceres para intentar conseguir esos recursos procedentes de la Unión Europea, para seguir generando riqueza, empleo y desarrollo en los pueblos y ciudades de la provincia de Cáceres. ¿Dónde hemos puesto la mirada en el futuro? Bueno, la diputación con su presupuesto pues tiene la capacidad económica que tiene. Hablar de presupuestos y de inversiones y de fondos europeos, ahora mismo con el tema de tal y cómo está la situación y con lo que esa situación ha conllevado ha sido la creación de esos fondos de reconstrucción y resiliencia, que son los fondos que se van a destinar en cada uno de los países de la Unión Europea al desarrollo sostenible de cada uno de los países para hacer y para luchar contra las consecuencias de la crisis sanitaria. También de que esta crisis, que ha sido una crisis sanitaria, tiene la respuesta de Europa de poner dinero para inversiones en los municipios, nada que ver con lo que fue la crisis del 2008, donde se rescató principalmente con dinero público a las entidades financieras. Ahora se le ha dado la vuelta a la filosofía de esos fondos y esos fondos van destinados a lo que es el desarrollo sostenible de los municipios de cada uno de los países. Desde ese planteamiento general, la Diputación inició sus trabajos en el mes de octubre porque se preveía que iba a haber dinero para invertir y para asentar lo que es el desarrollo. Yo creo que hay que tener en cuenta que esta situación de pandemia va a dar un cambio significativo en los sectores productivos y que ese dinero tenemos que aprovecharlo para lo que es el desarrollo de las zonas rurales. La capacidad que tienen y la calidad que tienen las zonas rurales tenemos que aprovecharlo con esos fondos y ser capaces de fijar población, de llamar población y crear negocios en nuestros municipios y potenciar los que hay actualmente. Creo que los fondos van en ese sentido. Y en ese sentido, en el mes de octubre, como decía, la Diputación empieza a trabajar de manera coordinada con todas y cada una de las áreas de la Diputación para elaborar un documento donde se recogiese cuáles son los planteamientos que se hacen desde la Diputación para llegar al desarrollo sostenible de la provincia de Cáceres. Un documento que nos ha servido para concurrir a la convocatoria del Ministerio de Retos Demográficos a esa convocatoria que se han hecho de declaración de proyectos de declaración de interés. Ese documento contempla 50 medidas, 50 proyectos diferentes que provienen de cada una de las áreas de actuación de la Diputación, sean nuevas tecnologías, infraestructura, reto demográfico, medioambiente, de todas las áreas de Diputación se elabora ese documento que nos ha servido, como decía anteriormente, para presentarlo al Ministerio de Retos Demográficos. Pero un documento que también vamos a trasladar a la propia Junta de Extremadura para que conozca cuáles son los proyectos que reivindica o se piden desde la Diputación de Cáceres para que puedan formar parte de esa programación que haya a nivel regional de los distintos proyectos del dinero que pueda venir a Extremadura procedente de los planes de reconstrucción. Mencionar cada una de las medidas es algo harto complicado, porque técnicamente, como decía anteriormente, comprende todas las áreas, abarca todas las áreas. Tenemos diez minutos, con lo cual, técnicamente, es complicado resumir los 50 proyectos que están recogidos en ese documento. El documento se redactó principalmente para poder captar fondos europeos con motivo de la reconstrucción, pero también para que la propia Diputación tenga una hoja de ruta, para que la propia Diputación tenga encima de la mesa un documento que nos sirva de guía de cuáles son las distintas actuaciones que hay que llevar a cabo dentro de la provincia para consolidar lo que es el desarrollo sostenible de la provincia. Creo que la pandemia abre una expectativa de generación de empleo a través de las nuevas tecnologías, a través del teletrabajo en las zonas rurales, y eso tenemos que aprovecharlo. Unos fondos que vienen principalmente a lo que son proyectos productivos. Ahora ya no sirve que hay de lo mío, sino que el dinero que viene a través de los fondos de recuperación y residencia son para proyectos productivos y de desarrollo comarcal o desarrollo provincial o desarrollo regional. En ese sentido, es la filosofía que tiene el documento que se ha elaborado de diputación. Se ha presentado a la convocatoria, como decía anteriormente, del Ministerio de Reto Demográfico. Se presentará a la Junta y nos servirá también como un documento de guía para tener claro cuáles son las inversiones y los proyectos que se tienen que desarrollar en la provincia para sacar la máxima producción posible a la capacidad y a los recursos que tiene la provincia de Cáceres, que no son muchos. Si hablamos de turismo, que también hay proyectos dentro de ese documento para desarrollar el turismo, hay que tener en cuenta que tenemos cinco espacios protegidos. Monfragüe, tenemos lo que es el Geoparque Las Villuercas, Tajo Internacional… Entonces, todos son espacios naturales que creo que la no industrialización durante estos años nos permite ser un sitio limpio, donde la gente quiere vivir tranquilamente, cómodamente, y con esta situación de la pandemia disfrutar del medioambiente, de lo que es la naturaleza y de sitios que más o menos hemos estado limpios con este tema de pandemia. Creo que todo eso es lo que hay que poner en valor. Este documento lo que hace es poner en valor todos y cada una de las potencialidades y qué instrumentos y qué herramientas son los fondos para desarrollar esas potencialidades y conseguir ese reto o tratar de poner nuestro granito de arena contra el reto demográfico o contra la despoblación en las zonas rurales, porque no olvidemos que nuestra gente quiere vivir en sus pueblos. Nosotros, desde la Diputación, tenemos que ponerle los medios y las mejores condiciones posibles para que eso sea posible y esperemos que con estos fondos, seguro que con el trabajo de todas las Administraciones, tanto central, regional como autonómica, seremos capaces de coordinar esos fondos y saquemos la rentabilidad económica, social y laboral que necesitamos para la comunidad autónoma de Extremadura y, concretamente, para la provincia de Cáceres. Muy bien, Carlos, está muy claro. Está claro que Europa, la Unión Europea, quiere apostar por el mundo rural y quiere apostar por la sostenibilidad. Y esa sostenibilidad y ligada a esa transformación digital de la que ya has hablado, requiere fuerza económica. Aquí tiene una provincia, la provincia de Cáceres, donde ha apostado de manera decidida también a lo largo de los últimos años por una provincia regional, nacional y europea, donde lo rural sea lo prioritario y donde cada uno tenga la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida donde quiera, en el mundo rural. Si eso conlleva el tener que recurrir a fondos para ser productivos, y tú lo has dicho, esa es la palabra clave de estos fondos, la vida en nuestros pueblos, para que sean productivos tienen que generar riqueza y tienen que generar empleo. Y esa riqueza y ese empleo nos tiene que hacer, como administración provincial, que estemos al lado de las empresas y al lado de los emprendedores. Y ese es el futuro, yo creo, que tiene la provincia de Cáceres. Generar riqueza en base a nuestros recursos y en base a lo que hemos venido garantizando y que hoy Europa quiere potenciar. Por lo tanto, esa hoja de ruta con esas más de 50 medidas esperemos que sea ese camino que nos lleve a un desarrollo sostenible de nuestros pueblos municipales. Muchos éxitos en esa nueva andadura con los fondos europeos y seguramente que tendremos muy buenas noticias en los próximos meses para conseguir proyectos que aunan lo público con lo privado y que consigan que la gente siga queriendo quedarse a vivir en nuestras 230 entidades locales. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.